Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos un día más al Tarot de Abril. Mi nombre es Marina y como siempre daros las gracias por estar aquí estos ratitos conmigo, por suscribiros al canal, por todo ese feedback tan positivo que siempre me dais, esas fuerzas y esos ánimos. Me alegro de corazón que conectemos tan sumamente bien. En serio que me da muchísima alegría leer que de verdad os sirven estas tiradas. Y bueno, tengo que hacer un pequeño inciso porque me estáis diciendo que en otros canales que si hacen lo de la respiración igual que yo o que si utilizan cosas que hago yo o si dicen cosas que hago yo y hacen otras personas, deciros desde aquí que bueno, que gracias por el feedback también, pero que bueno, que no pasa nada, que al final aquí estamos todos para compartir, para daros respuestas, para daros luz. Y oye, pues si algo de lo que yo haga le puede servir a otra persona para transmitirlo a su manera o que así también los seguidores que tengan esas personas les pueda valer, pues fenomenal. Que aquí estamos todos, pues para compartir, ¿no? Para que esto al final, los importantes aquí sois vosotros. Que no se os olvide eso nunca. Entonces gracias, pero no pasa nada, aquí no hay envidias, aquí no hay, bueno, al menos por mi parte. Y mira, si gente que tiene muchísimos seguidores está teniendo como métodos que pueda tener yo, que llevo muy poquito tiempo aquí, pues fenomenal, de lujo. Así es que bueno, en este interactivo tengo la pregunta que me dice una suscriptora, que ya sabéis que voy un poquito por orden ahí apuntándome las preguntas. Y que bueno, de hecho, siempre cojo las que, bueno, pues las que me vais solicitando, así en plan que tienen bastantes likes, yo entiendo que eso le interesa a bastantes personas. Y era la pregunta de qué siente la persona por la que estáis pensando o que tenéis en mente cuando se queda a solas, cuando realmente ya pues se va la bulla externa, pues ya no está trabajando o no está con la familia. O pues muchos de vosotros que estéis en relaciones ocultas o que no, o que de alguna manera hay obstáculos para estar juntos y esa persona nunca la veis clara, pues para, vamos a dar un poquito de luz ahí, ¿vale? Para ver qué es lo que realmente siente cuando esta persona se queda a solas con él o con ella misma o con él mismo, ¿vale? Y os piensa y os siente, vamos a ver ahí. Así es que bueno, empezamos la tirada, relax. Os he traído las piedras en roca que me gustan mucho, ¿vale? Y la malaquita porque es muy buena para este tipo de situaciones, ya que nos conecta con el corazón. Vamos a preguntar por sentimientos, con lo cual un cuarzo rosado, al igual que una malaquita, son los colores del chakra 4, ¿vale? Que son los que están conectados directamente con el corazón. Y a la vez también un citrino, porque el citrino también es una piedra solar, es una piedra que nos puede, bueno, tiene otras propiedades, pero también, ¿vale? Está muy relacionada con la energía del sol. Y la energía del sol también de alguna manera está relacionada con nuestro chakra, 4, ¿no? De abrir el corazón y aprovechando también el mes de Leo, pues por eso os he traído estas piedras. El citrino, la punta de citrino en roca, la malaquita y el cuarzo rosado también en roca sin pulir. Me parece que es lo más puro siempre para conectar con esas cosas, sobre todo subconscientes, que queremos saber, bueno, subconscientes o conscientes de la otra persona, ¿vale? Pero que van un poco como más crudas, ¿no? Como un poco más ahí al fondo del asunto, cuando ya todo se disipa o cuando ya no hay obligaciones y ya no hay cosas que tapar y esa persona se pone a pensar. Entonces, ahí es donde queremos llegar. Así es que empezamos nuestras visualizaciones, la respiración tranquila, ir pausándola, ir sintiendo cómo llenáis el estómago, cómo soltáis, ¿vale? Bajar los hombros, muy importante. Si podéis, quien pueda estar ahora mismo sin las piernas cruzadas es importante, porque así la energía de los chakras puede fluir mejor, ¿vale? Y también, como siempre os digo, y esto es muy importante porque vamos en automático, y es que no nos entramos, bajad los hombros. O sea, soltad como con las manos hacia abajo, ¿vale? Como si os estuviese sacudiendo algo, pues así como si incluso tuvierais que mover los hombros, ¿vale? Pues también ir soltando energía porque nos vamos a conectar con esta persona por la que estáis pensando y vamos a ver qué es lo que realmente siente cuando está a solas. Así es que ir conectando con las piedras. Ya sabéis que esto es bueno que conectemos tanto, pero que no se puede comparar, tenerlo en cuenta siempre que no es comparable a una tirada personalizada, que para eso tenéis los datos en el cuadrito de descripción. Y que lo llevéis siempre a vuestro campo personal, ¿vale? O sea, que si hay cositas en la tirada pues que no van con vosotros, pues que no las obviéis, porque lo mismo que a vosotros, yo también lo digo, igual que a vosotros igual no os dice nada, pues a lo mejor otra persona que lo está escuchando es justo lo que tenían que escuchar, ¿vale? Y si dudáis entre alguna opción, porque os llama la atención más de una piedra, pues no dudéis en escuchar las opciones porque está claro que hay algo ahí para vosotros. Igualmente os digo que si realmente lo tenéis claro y decís, no, es que a mí me llama la piedra del citrino, ¿vale? Por ejemplo, o de la malaquita o de la que sea, pues que cojáis esa, porque esa es la vuestra y aquí el pensamiento, como siempre digo, es lo que nos tenemos un poco que quitar totalmente para poder hacer este ejercicio, ¿no? Estas tiradas. Así es que venga, que necesite más tiempo, que pare sin problema el vídeo y ya está. Y yo empiezo a leer por la opción del citrino y vamos a ver, pues, qué nos quiere decir el tarot en esta opción. Dejaremos a un lado el oráculo, ¿vale? Y vamos a ver la opción del citrino que siente esta persona Ay, que se me va para el lado. ¿Qué siente esta persona cuando, bueno, cuando está a solas? Esta persona es muy, 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 muy consciente. Aquí ya estaríamos hablando un poco de almas gemelas, ¿vale? De almas gemelas, llamas gemelas. Esta persona por la que preguntáis sabe, siente que tenéis una conexión súper especial, ¿vale? Y también es cierto que aunque eso de alguna manera le hace conectarse muchísimo con vosotros porque os tiene muy presentes, ¿vale? También decir que pueden estar surgiendo obstáculos por eso mismo porque ya sabemos que las relaciones de almas gemelas o de vidas pasadas, ¿vale? Donde hay contratos kármicos, donde hay cosas que resolver. Si veis esta carta hay muchísima gente incluso de culturas distintas, ¿vale? Y esto nos está diciendo como que hay muchísima información, muchos obstáculos, muchas cosas que resolver. Esta persona es una persona que en este momento está emocionalmente valorando todo aquello que habéis vivido juntos o en el caso, por ejemplo, de que no hayáis tenido nada juntos porque también la pregunta puede ir pues para personas que me estéis preguntando por gente, pues no sé, que a lo mejor hayáis conocido hace poquito, no hayáis tenido alguna relación todavía, ¿vale? Y hayáis intercambiado algunas palabras. Aún así, esta persona tiene la sensación y sabe que os conocéis de vidas pasadas. ya le está empezando a dar vueltas a eso de ver, a ver qué está pasando aquí porque aquí de alguna manera hay algo, ¿vale? Hay algo que esta persona siente por vosotros y que le resuena y que sobre todo le es muy, muy, muy familiar, ¿vale? Sería como algo súper, súper familiar. Vamos a ver. Esta persona ya para empezar y con este as de bastos de bastos lo que tenemos aquí es que quisiera acercarse a vosotros, quisiera ir hacia vosotros, vamos a dejar esto aquí, quisiera ir hacia vosotros de una manera inmediata, o sea, se quisiera comunicar con vosotros, ¿por qué? Porque de alguna forma esta persona siente que tiene la necesidad, ¿vale? de acercarse, ¿por qué? Pues porque cuando está solas os piensa con muchísima pasión, con muchísimo fuego, si no habéis estado juntos ya digo que le atraéis muchísimo a esta persona, ¿vale? Es una persona que tiene muchas ganas de verdad de estar con de estar con vosotros, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Bueno, esta persona ya os digo está súper conectada a estas cartas, os sueña, sueña con estar con vosotros, tiene muchísima esperanza de estar con vosotros o con vosotras, sí que es cierto que sabe también cuando piensa en vosotros, sabe que ha actuado de una manera, digamos, un poco fría, o está actuando de una manera un poco fría o distante y esto a vosotros os ha dejado un poquito, pueden ser dos opciones, ¿vale? o que os estéis protegiendo demasiado, ¿vale? y hayáis y esta actitud que ha tenido esta persona, pues también hayáis levantado muros, ¿vale? decir, bueno, pues yo mirad por la situación que haya sido yo me protejo, yo aquí me quedo en mis cuatro paredes como el que dice y aquí no entra nadie, ¿por qué? porque de alguna forma habéis sentido una pérdida, una carencia, algo que ha pasado ahí que no que no se ha gestionado bien, ¿vale? y entonces de alguna forma pues esto os ha hecho él o ella lo sabe, ¿vale? y de alguna manera quiere solucionarlo, ¿vale? quiere actuar y quiere accionar para ir hacia ello, puede ser que también la manera en la que vosotros os estéis comportando o esta persona sea ya de una manera firme, de una manera en la cual las cosas tienen que estar muy claras, puede ser que hayan conversaciones pendientes, ¿vale? y de ahí que esta persona cuando se queda sola empieza a darle vueltas a toda esa sensación interna que tiene de si fuese esta la persona de mi vida y la voy a fastidiar y no voy a saber cómo hacerlo y le está dando muchísimas vueltas a eso, o sea, se está removiendo mucho, ¿vale? y también ¿por qué? porque lo que nosotros no vemos, ¿vale? y de ahí que haya hecho esta tirada porque es que esta carta siempre nos va a decir lo que no vemos de esa persona y queremos saber qué es lo que siente cuando no está, no sale la estrella, o sea, realmente esta persona tiene ilusiones, tiene ganas de estar con nosotros, tiene, por eso os decía que incluso puede ser que os sueñe o que se imagine situaciones de idílicas, ¿no? entre vosotros que diga, guau, es que me encantaría que estuviéramos juntos y hacer esto y hacer lo otro pero puede ser incluso que que el hecho de que a vosotros os pueda ver determinados ya en una postura un poco más bien fija y sobre todo de las cosas claras, ¿vale? haga que esta persona necesite necesite actuar y accionar y aquí ¿qué nos está diciendo la rueda de la fortuna? en el, en el, digamos como en el resultado pues que aquí las cosas van a cambiar o sea, van a cambiar en el hecho de que sea cual sea la situación por la que estáis preguntando, ¿vale? va a dar la vuelta o sea, esto va a tener un movimiento y además viene con estas cartas son muy como de predestinadas y no, y no me extraña por la carta que ha salido aquí de vidas pasadas, ¿vale? pero es algo como que va a cambiar, va a dar un giro inesperado va a haber movimiento a lo mejor este movimiento esta acción con este as de bastos va a venir tan rápido que incluso a veces en muchos casos diréis jolín pues es que me ha escrito o ha aparecido esto de la nada o de repente sí que es cierto que puede ser que las primeras comunicaciones que tengáis ¿vale? sean un poco como en oculto o en un poco digamos como no quiero decir manipular porque suena siempre como un poco maquiavélico ¿no? pero sí que un poquito como bueno vamos a ir poco a poco a ver qué pasa aunque se muere de ganas porque esto es fuego a tope ¿vale? pero en el fondo de la tirada nos sale la suma sacerdotisa perdón entonces ¿qué pasa aquí? que aquí tenemos unas ilusiones ¿veis? esta carta me encanta es súper bonita sale como una como una chica en una barra de como de pole dance que está como danzando alrededor de 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 la de la barra ¿no? donde hay como un brillo donde hay una estrella es como dejarse fluir como cuando vas girando por un por una barra y vas fluyendo y esa persona se siente un poco así como con esa magia también ¿no? con ese movimiento de querer acercarse a vosotros ¿vale? pero como en la en el fondo de la tirada tenemos a la a la suma sacerdotisa ¿vale? que nos dice que puede ser que esos primeros movimientos aunque tengan muchísimas ganas ya os digo por esas devastos de conectarse con vosotros pues sí que es cierto que lo puede hacer de una manera muy sibilina muy como si nada como bueno vamos a tantear un poco el terreno ¿pero por qué? porque sabe perfectamente la situación que hay entre vosotros y que las cosas tienen que ir muy claras de alguna manera si me estáis preguntando por alguien por ejemplo con quien no habéis tenido nada ya os digo que este as de bastos o sea esto lo que está pidiendo de alguna manera lo que esta persona siente piensa es la veo o la veo o le pienso y es que se me enciende vamos el motor vamos a decirlo así se me enciende el alma por ir corriendo por ir hacia esa persona con estas ilusiones con estos cambios nuevos pero es consciente de que hay algo ahí que tiene que decir con mucha claridad y que hay muros que tumbar aquí puede ser que también haya miedos haya cosas que os estén aferrando ya sea al pasado o a situaciones o a esta persona que os haga estar como un poco no voy a decir malhumorados pero a lo mejor un poco como bueno yo estoy aquí porque esta situación me ha dejado un poco pues ya que necesito las cosas claras y esta persona sí que cuando os piensa os piensa de esa manera de esas ganas de tener esa comunicación con vosotros vale pues que es cierto que en muchos casos sí lo hace aunque ya sé que no es la pregunta del interactivo si lo hace lo haría inicialmente de una forma como muy bueno pues para tantear muy un poquito a ver cómo va la cosa porque ya os digo también que ha estado pensando mucho ha estado haciendo un ejercicio de introspección importante o si no lo ha estado porque a lo mejor no es una relación muy larga en el tiempo pues lo valora cuando se queda a solas cuando está por las noches pues sí que os piensa y os os siente le empiezan a surgir emociones muchísimas ilusiones hay aquí eso ya os digo ganas de comienzo ganas de movimiento y de alguna manera esta persona le encendéis es que esa es la palabra le encendéis entonces no lo puede evitar no lo puede evitar y es muy consciente de que habéis tenido algo en vidas pasadas o se está dando cuenta de que esto ya viene de largo entonces bueno muy mágica muy mágica muy mágica esta opción que nos dice el oráculo para que hagamos nosotros vale que siempre es muy bueno que nos centremos tanto la energía en el otro y que también nos recarguemos a nosotros mismos bueno pues aquí lo que nos están diciendo es que rompamos las cadenas vale ya puede ser por patrones que llevemos nosotros subconscientes arrastrando de nuestros padres abuelos ancestros es un momento de sanación para quien esté digamos escuchando esta opción vale porque se nos está pidiendo como reescribir nuestro futuro vale es como no volver a caer y de ahí tiene mucho sentido también esto de vidas pasadas es no volver a caer en la misma situación una y otra vez vale la rueda de la fortuna también nos estaría marcando esos ciclos de ir como haciendo repeticiones de una y otra vez una y otra vez arriba abajo arriba abajo entonces para que no vuelva a suceder esto si es una relación de vidas pasadas aquí hay que hacer un proceso un poco de sanación vale y cortar con todo aquello pasado que ya no nos sirve vale para poder hacer un nuevo futuro vale para poder reescribir nuestro futuro de la mejor manera vale para que no volvamos a caer en las mismas cosas que caíamos en el pasado y no estar digamos en un ciclo constante de repetición que no nos da al final la satisfacción que queremos en vínculos emocionales así es que bueno que siente esta persona cuando estamos solos o sea cuando está a solas pues ya os digo que ilusión ganas de acercarse es consciente de que aquí hay algo más que una persona que le pueda gustar o a la que quiere sino que aquí hay un vínculo muy potente muy potente y ya os digo que en muchísimos casos os sueña esta carta no dice eso o sea sueña con estar con vosotros sois su ilusión y quisiera ya actuar para ir hacia vosotros así es que me alegro de corazón por todo lo que habéis elegido el citrino porque es una tirada súper positiva desde aquí os mando un abrazo súper fuerte y mucho ánimo para recibir esa información tan bonita bueno vamos a ver ahora la opción de la malaquita que nos quiere decir primero vamos a ver el oso vale somos el mundo bueno pues esta persona cuando piensa en vosotros cuando está sola si puede ya darse digamos ese momento de sentir de conectarse con él o con ella mismo siente que con vosotros puede hacer cualquier cosa en el mundo o sea siente una conexión súper grande es un amor el que tiene una ilusión como muy altruista como muy de compañeros también muy de compartir muy de decir es que con él o con ella puedo hacer cualquier cosa podemos viajar por el mundo podemos conocer a millones de personas podemos compartir se siente muy pleno muy feliz es como un sentimiento muy amoroso y muy positivo y muy bueno es como el somos todo ella o él y yo lo somos todo juntos vale si es que ya de por sí esta carta nos está dando una muy buena respuesta que es aquello que esta persona siente por nosotros cuando pues cuando no nos ve cuando no cuando no podemos estar juntos o cuando se va a dormir y está ahí sentado sentado en la cama o a lo mejor está mirando al techo y diciendo jolines es que esta persona para mí lo es todo que pasa aquí con este ocho de espadas que hay impedimentos hay bloqueos lo que siente no va acorde al final con sus pensamientos vale es como que él o ella siente que eso es todo pero cuando se va a la parte mental ahí es donde no sabe cómo actuar ahí es donde se bloquea ahí es donde no sabe qué camino tomar fijaos la carta del sol o sea la carta de las de copas esta persona ya os digo que tiene unos sentimientos muy fuertes hacia vosotros o sea de verdad le dais alegría le dais amor le dais le dais muchísimo y en el caso ya os digo en el caso de que no tengáis nada o hayáis tenido poquita cosa esta persona siente que cuando se conecta con vosotros de alguna manera ya sea porque crucéis tres palabras ya sea porque no sé os miréis ya sea porque estáis sin comunicación y se acuerda de vosotros os digo que esta persona lo que siente lo que piensa antes de irse a dormir o cuando está a solas en esos ratos de soledad de tranquilidad es me llena el alma o sea esa sería la frase me llena el alma me da la alegría es como deciros este sentimiento de amor de vitalidad de pasión también de alegría de querer hacer cosas juntos de somos el mundo de poder cambiar incluso paradigmas de poder hacer millones de cosas planes en su cabeza pero que pasa que aquí hay situaciones ya sea que estáis pasando vosotros o que está pasando esta persona que no sabe por dónde tirar es como por dónde empiezo por dónde empiezo por qué porque lo que no estamos viendo de esta persona es que de alguna manera se está frenando se está frenando a querer accionar hacia esto que está sintiendo de alguna manera siente que por eso nos sale aquí la carta del colgado que es un gran bloqueo vale y sería la carta final es como que siente que que no puede hay algo ahí que no le deja que no puede disfrutar con vosotros y esto es una pena realmente en esta tirada porque yo os lo digo que en el fondo de la tirada nos sale la carta del ermitaño esta persona está haciendo está mirando dentro de sí para ver de qué manera puede salir de esta es que es una oscuridad pero realmente no es una oscuridad de terror de madre mía es que estoy que me va a dar algo no porque es un retiro es como una especie de me voy a retirar vale porque necesito pensar porque necesito gestionar esto a ver cómo lo puedo solucionar vale porque aquí hay un gran bloqueo y mentalmente esta persona cuando se va a la parte mental no sabe cómo actuar no 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 saca una conclusión de decir bueno pues el camino es este A B C el que sea entonces como está en esto o sea está tan presente esta energía vale de no saber cuál es el camino que tiene que tirar o de alguna manera cómo comunicarse porque las espadas siempre son comunicaciones o pensamientos es como no tener claro ese camino digamos en su cabeza vale mental para poder redirigir por ahí y actuar y accionar para materializar vale a través de esta emoción que siente total y absoluta por eso se está tomando digamos un tiempo aparte vale para poder ver esta luz del ermitaño como dentro de sí como esa luz de sabiduría y decir vale como estoy aquí colgado como esta situación está parada vale y no sé cómo llegar a esta ilusión que yo tengo que es que somos el mundo es que puedo hacer con esta persona lo que yo quiera puedo ser yo el o sea el corazón me explota o sea estas dos cartas juntas es cuando boom cuando Dios cuando estás al lado de alguien y dices que fuerte lo que estoy sintiendo que bueno como cuando un poco multicolor esto también esta carta es un poco arcoiris todos los colores es como un poco unicornio celestial de alegría de felicidad pero fijaos luego el bloqueo que tiene esta persona decir no miraos esta carta como es de significativa hay un chico como parando vale y en este caso en esta tirada en esta lectura es como si estuviera diciendo no todavía no ¿por qué? porque no sabe cómo entonces se está como apartando vale porque a lo mejor hay circunstancias o situaciones en su vida en las cuales tiene que cortar tiene para poder fluir y poder dejarse llevar por estas emociones tan fuertes vale que tiene y tan fuertes desde la luz desde el amor puro desde la alegría desde el todo desde el todo lo bueno para que me entendáis y poder salir de este colgado de este impedimento que no sabe digamos cómo hacer que estas dos cartas vendrían a a manifestar un poco esa energía ¿no? así es que aquí paciencia ya sé que es la palabra que al final vamos a hacer todos un vídeo sobre la paciencia pero sí que es cierto cuando que siente cuando está solas es súper amor así os lo digo es súper amor es ilusiones es ganas pero también hay como mucho mucho angustia angustia de no poder realizarlo al menos en el momento presente ¿vale? entonces sí que se buscará buscará en la manera de o ella la manera de acercarse a vosotros para que esto se materialice porque aquí muchísimos sentimientos y muchísimo amor del bueno de verdad o sea estas dos cartas son amor del que todos queremos tener para nosotros así es que ánimo de verdad ánimo que no se os pierda la fe aquí hay unos sentimientos muy potentes aunque siempre os digo que aquí libre albedrío nada está escrito en piedra esto simplemente es una pregunta que me habéis hecho yo os la estoy llevando de la mejor manera posible ¿vale? pero ya os digo que son cartas muy bonitas a pesar de pues este bloqueo que tiene esta persona que quiere y que llevará a la acción pero sí que tardará un poco en ver el camino de cómo poder llegar a vosotros y poder manifestar este amor tan bonito que tiene hacia vuestra persona ¿vale? salir de este bloqueo y de este no saber por dónde va la cosa que también puede ser que toda esta situación que tengáis os deja a vosotros en esta situación o en esta más bien posición hay un mosquitillo por aquí de no saber qué está pasando ¿no? que no saber tampoco pues qué hacer entonces yo os recomendaría en este caso que os lo toméis con calma ¿sabes? que las cosas se irán dando poquito a poco ¿vale? porque aquí hay muchísimos sentimientos muy buenos de esta persona hacia vosotros y cuando os siente ya os digo que que el corazón o sea es como Dios lo más grande ¿vale? en este caso el oráculo de la luz nos hace una esta carta me gusta mucho porque independientemente de lo que siempre nos digan las cartas hacia la otra persona aquí esta carta nos está llevando hacia nosotros mismos ¿no? o sea es como no pongas tanta atención en este proceso a lo mejor que puede estar teniendo esta persona ¿vale? y vamos a irnos a nosotros ¿vale? y sería que es como la carta se llama responde la llamada la llamada de tu alma ¿vale? es como un poco respóndete tú ¿y qué quiere decir esto? que es como de alguna manera ¿qué te está diciendo? tu alma ¿qué hagas? entonces aquí esta responsabilidad y cada uno de que me esté escuchando sabrá a qué se refiere porque una cosa es lo que el ego ¿vale? que es nuestra mente que es nuestra razón el raciocinio es lo que no, yo no hago esto porque claro si me he hecho esto me he hecho lo otro este diálogo interno eso fuera esta carta es que o puede ser al revés o que el ego nos diga oye es que no, no es que sea amor de mi vida no, no, no es que y a lo mejor hay una situación que no hay por dónde cogerla ¿vale? o sea esta carta nos hace un llamado a que seamos honestos honestas con nosotros mismos y con nuestra alma y me diréis si yo como conecto con mi alma y como sé que es mi alma que es lo que me dice porque lo vais a sentir en el estómago así de simple porque cuando de alguna manera os llevéis a esa situación en pensamiento en acción en cualquier tipo de duda que tengáis vais a sentir algo en el estómago y ese es el punto clave esa es digamos a lo que hay que hacerle caso cuando estamos con dudas cuando no sabemos qué hacer cuando queremos conectarnos con nuestra alma cuando nosotros sentimos nuestro estómago que es nuestro chakra número 3 ¿vale? ahí es donde nosotros estamos el 3 y el 4 pero el 4 no lo podemos sentir de una manera tan física ¿vale? pero el 3 sí o sea nosotros cuando de repente nos da un vuelco el estómago ya sea para bien o ya sea para mal ahí tenemos la respuesta entonces que cada uno aquí haga coja su parte también de responsabilidad ¿vale? porque ahí es donde está la cosa porque la cabeza a lo mejor puede estar diciéndote una cosa y el alma te puede estar diciendo otra y aquí lo que te está diciendo esta tirada que te conectes con tu alma y que si tu alma se pudiera comunicar contigo así como me estoy comunicando ahora mismo contigo y te dijera fulanito a ver ¿qué? ¿qué piensas de esto? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿hijo? si te las ha hecho pasar canutas y tú cuando piensas en esta persona lo único que sientes es angustia y malestar ya te estás dando una respuesta ¿vale? y si lo que sientes es ¡buah! tranquilidad amor que bien me siento eso es otra respuesta es así de simple ¿vale? ¿por qué os digo esto? porque independientemente de lo que siente esta persona nosotros aquí esta carta nos está haciendo un llamado a la acción para nosotros por eso os estoy diciendo todo esto ¿vale? si no, no os diría nada os diría otra cosa pero como ha salido esta carta pues me siento en la obligación de tener que deciroslo ¿vale? aún así lo que siente esta persona por nosotros es un gran amor es una gran ilusión por estar con vosotros ya incluso hacer cosas juntos viajar moverse todo todo o sea lo que es el todo alrededor del mundo pues todo pero sí que hay algo que le está frenando que a lo mejor no se está permitiendo por esos bloqueos que está viviendo o que estáis viviendo porque a lo mejor tenéis situaciones complicadas juntos ¿vale? ya sea yo que sé pues las que sean no voy a entrar ahí pero está en ese momento también de introspección para poder sacar esos sentimientos a la luz ¿vale? que eso también es la luz que lleva el ermitaño al final dar luz en la oscuridad así es que paciencia y conectaros con esos con esas sensaciones que nos está en este caso pidiendo nuestra alma ¿vale? para nosotros también saber un poquito por dónde va la situación ¿vale? para saber guiarnos un poquito ¿vale? así es que venga ánimo no perdáis no perdáis la fe no perdáis la paciencia y conectaros con vosotros mismos sobre todo ¿vale? no dejéis tampoco el poder siempre en el otro y en el otro aunque estemos preguntando por qué es lo que siente pues bueno en este caso ya os digo que eran cosas muy bonitas muy 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 bonitas de compartir y de hacer bueno vamos a ver ahora por último la opción del cuarzo rosado bueno y ya para empezar plenitud pues esta persona cuando os piensa cuando siente cuando se siente a solas que sea esos ratitos para pensar en vosotros aunque vosotros a lo mejor ni lo penséis en qué momento eso es muy gracioso ¿eh? os lo habéis preguntado alguna vez ¿cuándo se cuando pensará en mí esta persona? nunca sabemos pues plenitud así lo dice la carta es una plenitud es como que de alguna manera pues todo está ahí o sea es como un todo una completud es que le dais todo pues con vosotros se siente pleno o se siente plena se siente una persona realizada le sube la autoestima siente que puede florecer con vosotros siente que puede incluso puede ser que le cambie el ánimo si a lo mejor ha tenido un mal día y no estáis juntos o a lo mejor sois pareja también lo digo y estáis preguntando oye mi marido cuando se va a dormir piensa en mí que ya estamos pasando un momento así un poco regular o mi pareja pues realmente aunque hayáis tenido un mal día entre vosotros o independientemente si vosotros esta persona por ahí con su vida con sus historias incluso le puede hacer cambiar el ánimo ¿vale? o sea es como me siento pleno me siento tranquilo tranquila con esta persona me da plenitud me lo da todo o sea esto es muy bonito que os haya salido ya así para empezar en digamos en la primera carta porque nos está hablando muchísimo de lo que esta persona siente cuando se queda esos ratitos a solas que a lo mejor yo que sé puede ser mientras se está duchando que es el mejor momento en el que muchos pues nos vienen las ideas o nos acordamos de alguien ¿vale? y es como nos cae el agua por encima entonces dejamos brotar la parte emocional ¿vale? la parte nuestra yin y nos volvemos también más creativos más intuitivos y más femeninos todos aunque siáis chicos también tenéis esa parte femenina entonces esta persona ya os digo que es plenitud total la que siente y bueno con esta carta es que ya bueno es que sí es plenitud por dos o sea este sería un por dos máximo ¿por qué? porque ha salido el diez de oros con lo cual es que esto ya es riqueza plenitud o sea siente lo más o sea es decir esta persona o sea esta persona que seáis vosotros sería es que me da todo o sea con esta persona lo tengo todo me completa en todos los aspectos me gusta físicamente me gusta cómo piensa me gusta cómo es me gusta cómo se comunica me gusta me gusta o sea me gusta la quiero para mí o le quiero para mí o sea es 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 muy muy significativo que hayan salido estas estas cartas así de primeras juntas ¿vale? también es cierto que bueno que ha salido la carta de la fuente que solo está en este tarot y es ya os digo es que va súper conectado o sea las cartas hablan de verdad de una manera increíble a veces y que nos está diciendo esto que esta persona sabe o sea sabe os ve como la fuente es que os ve totalmente esa plenitud esa riqueza es como decir Dios mío o sea he encontrado o o estoy o es la persona con la que me conecto y y y ya se puede parar el mundo o sea porque ya se puede parar el mundo que es realmente es como el sentido de mi existencia o sea imaginaos el mensaje que os estoy dando o sea la carta de la fuente aquí ya es el todo es el Dios es la luz es la fuente es el universo en lo que creáis vosotros cada uno que lo lleve a sus creencias sus religiones a sus a lo que sea o sea sois eso sois el universo sois todo alucinante o sea me da un poco de risa porque es que han salido unas cartas asombrosas que pasa aquí fijaos esta persona lo que no estamos viendo es que todo esto le provoca una angustia importante y es más puede ser que esta persona también esté viviendo situaciones de angustia muy muy importantes en su vida sea por lo que sea sea porque a lo mejor está en un momento laboral crítico sea porque está dejando una persona y está en proceso de ruptura o de duelo por ejemplo sea porque entre vosotros ha pasado algo y entonces ha habido ahí conflictos que ahora mismo le dejan que no descansa que no duerme que no sabe que está ahí como metido en una cueva en plan sufriendo muchísimo ¿vale? pero esta energía va a cambiar ¿por qué va a cambiar? porque aquí el caballero de espada lo que nos está diciendo es que va a haber movimientos rápidos de comunicación ¿por qué? porque aquí en todo su dolor y esta persona lo está pasando mal ya lo digo esta persona lo está pasando realmente mal una cosa es lo que sienta lo que piense cuando piensa en vosotros ¿vale? más bien lo que siente pero luego esta persona también una parte que no vemos de él o ella es que le abruma también toda esta situación a lo mejor porque sea en un momento de su vida en el cual no pueda o no sepa cómo gestionar toda esta abundancia porque esto es abundancia máxima o sea esto es como el que le toca la lotería y no sabe recibir dinero y en vez de alegrarse es como que me han tocado cuatro mil millones le pongo este toque de humor ¿vale? para que podáis entender y no dramatizar tampoco ¿por qué? no dramatizar porque esto va a dar un giro como os digo porque aquí aparece un nueve de copas y el nueve de copas siempre nos va a decir que le va a poder más las ganas de disfrutar porque esta persona también cuando os ve o cuando está con vosotros si habéis tenido algún encuentro íntimo por ejemplo porque ya habéis estado juntos pues esos esos digamos esos encuentros han sido demasiado positivos y nunca es demasiado si es positivo ¿vale? pero han sido muy buenos y esta persona lo tiene digamos el disfrute las ganas esa plenitud de decir madre mía si es que lo tiene todo es que lo tiene todo es que es que ya me puedo morir es que me quiero morir con él o con ella cogeros de la mano y ya para toda la vida ¿por qué? porque sois la fuente pero aquí hay algo que a esta persona le perturba la mente muchísimo muchísimo y aquí bendita palabra que aparece otra vez paciencia lo que está en el fondo de la tirada nos están diciendo que tengamos paciencia que esta situación cambiará sí que es cierto que podéis sentir o percibir a esta persona pasiva estas cartas también son pasivas ¿vale? son de digamos de personas que están como en su sitio un poquito y diciendo bueno ya vendrán ya vendrán tiempos mejores ¿vale? ya ahora mismo lo que hay es como ir poco a poco podemos disfrutar juntos en el caso por dios cada uno que se lo lleve a su campo ¿vale? pero ¿por qué? porque realmente esta persona tiene muchos conflictos internos muchas luchas internas mentales ¿vale? mentales en su vida que ahora mismo sería también digamos contraproducente que todo esto se pudiera manifestar ¿vale? en el momento actual ¿por qué? porque aunque sea tanto esta persona como tiene también otra parte muy perturbada dentro de su mente hay algo que le preocupa en exceso ya sea vosotros o algo en su en su vida ¿vale? no sería digamos la mejor manera para materializar esta situación y para disfrutar porque al final son cartas de disfrute y de plenitud con vosotros ¿vale? de la vida entonces paciencia porque esto se dará y aunque ahora a lo mejor vosotros podéis percibir a esta persona como que a lo mejor se acerca o os dice algo pero así en tono como que tampoco no me he comprometido o bueno vamos a pasarlo bien como el que dice un ratito y luego ya veremos porque aquí hay paciencia ya os digo que honestamente esta persona independientemente de lo que os pueda porque aquí las emociones ya están presentes un 9 de copas y ya os digo que aquí hay demasiado demasiado de lo bueno o sea esta persona ha visto en vosotros vamos pues eso un dios una diosa una oportunidad de conectarse con lo más profundo que hay incluso metafísicamente hablando ya os digo el universo o sea todo hay una plenitud total y aquí son emociones lo que pasa que son emociones un poco como pasivas ¿vale? digamos lo veis como un poco cuando uno dice bueno pues vamos a empezar hacia de a poquito vamos a ir viendo poco a poco a ver qué pasa también esta carta es lo que nos está diciendo pero también es inteligente hacer esto ¿vale? así es que miradlo por esa parte es muy inteligente que sea así porque así esta persona irá sacando digamos de su mente esas ideas esos tormentos ¿vale? para que se pueda materializar todo luego con esa plenitud que ya nos está marcando la primera carta de decir es que vamos a por todas porque aquí nos hemos conectado con alguien con quien somos fusión la fuente o sea somos todo un canal de energía y vamos podemos con el mundo más muchísima riqueza que sí que es en cierto modo son oros y no deja de ser material pero sí que es con esta carta de plenitud es a todos los niveles o sea emocional mental de compartir de todo de todo de todo que le gustéis muchísimo y de que y de que sí de que cuando piensa por las noches dice esto es esto es increíble pero pues os digo que es es necesaria esta paciencia y es muy positiva así es que no no os no os quedéis en esto pensad en todo lo demás que siempre muchas veces decimos ay es que no pasa ya bueno por algo no está pasando ya ¿vale? para algo no está pasando ya porque tendrá que pasar cuando tenga que pasar y poder disfrutar de todo esto que es muy bueno ¿vale? así es que venga no os desesperéis que yo sé que esto es la paciencia es que es un rollo si es que yo lo entiendo y mirad lo que dice el oráculo confía en tu camino confía no os quedéis si veis a esta persona perturbada o si de alguna manera no acciona de la manera que vosotros esperáis bajadle 10 a las expectativas por favor dejad que las cosas fluyan y que sean como deban de ser ¿vale? si vais poquito a poco si os vais viendo si va la cosa fluyendo de a poco las comunicaciones bueno pues si os lo veis un día lo pasáis bien pues ya está no os queráis mañana ya casar como el que dice dejar también el cortejo que tenga su punto o si son relaciones que van y vienen o estáis preguntando por algún ex esta persona os ve como bueno con todo lo que os he dicho no me voy a repetir entonces no le deis fuerza a esta angustia que a lo mejor también podéis estar pasando de la situación a lo mejor un poco negativa que pueda haber porque de una carta digamos más negativa hay un montón que son muy buenas ¿vale? así es que tened paciencia y confiad en vuestro camino lo está diciendo el oráculo ¿vale? es como si tú supieras ya de antemano que esto se va a dar ¿qué harías? ¿estarías preocupado o estarías disfrutando por ejemplo? pues que tontería estar preocupándote pues disfruta de esos poquitos ¿sabes? de esos poquitos ratos que tienes en el día o si no los tienes búscalos y recréate y recréate con tu plenitud también porque si esto lo ve esta persona de ti es porque tú lo tienes es imposible que alguien perciba algo de nosotros que no tenemos entonces confía en que lo estás haciendo muy bien ¿vale? y que ya estás digamos que el universo la fuente te está apoyando en esta situación ¿vale? así es que no te centres en lo negativo y siéntete que la situación te está llevando a donde te tiene que llevar déjate fluir relájate y disfruta porque lo que estás haciendo lo estás haciendo bien confía en tu camino confía en tu camino ¿vale? así es que venga muchísimo ánimo que han salido unas cartas preciosas de verdad me alegro de corazón no sabéis cuánto por vosotros espero que os haya servido las lecturas en general de verdad es que me alegro cuando salen estas cosas poder transmitirosla si os ha gustado como siempre digo el interactivo sería genial que apoyarais el canal con un like si no estáis suscritos que os suscribáis que compartáis los vídeos pues no sé pues si a lo mejor le puede servir a algún amigo alguna amiga alguien que a lo mejor pues esté en una situación parecida y nada deciros desde aquí que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo que os mando muchísima luz que siempre os tengo puesta una velita muchísima luz mucho ánimo un abrazo fortísimo y que estéis genial nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!